¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest. Bueno, un episodio más y episodio final. Nos lo terminamos por fin, gente. En este caso, cruzamos el Monte Oru, que es la zona esta volcánica que tiene mucho puzzle, mucha zona, digamos, de desafío, por así decirlo. Y finalmente llegamos al final de esta zona y tenemos un encuentro con Kuro. Y luego ya veréis lo que pasa por ahí. Y finalmente, pues, nos terminamos el juego. Así que nada, me da un poco de penita porque la verdad que lo he disfrutado mucho y me ha encantado este juego. Pero como sabéis, todo llega a su final. Así que nada, por aquí os lo dejo y no os preocupéis que os traeré un episodio extra en breve en el que nos dedicaremos a explorar un sitio que nos dejamos atrás. Que yo me creía que se exploraba más adelante, pero no. Es simplemente un sitio opcional que ya veréis. Así que nada, aquí os dejo con este episodio final de Ori and the Blind Forest. Bueno, vamos a entrar aquí, a ver. ¡Ostía! ¡Monte Oru! Me darán un logro. El elemento de calor está cerca, pero la montaña nunca la había visto así. Logro, en el fuego. Entraste en el monte Oru. Muy bien. Llegamos muy lejos y mucho se ha perdido. No puedes rendirte ahora. Debes entrar en... Debemos entrar en liza. Vale. ¿Y ahí qué tienes? ¿Una tía en liza o algo viviendo? ¡Ah! ¡Que me quemo! Hostia, que eso quema. Cuidado con este. Este es puñetero. El de la lava este pesado. ¿Y aquí puedo cruzar? No. La verdad es que no. Aquí deberé hacer esto, supongo. Y ahora esto. Sí. ¡Ah! ¡Que me chumasco! ¿Qué? ¿Y eso se explota o algo? ¿Qué? No. No tiene pinta, no. Ah, se explota pero disparándole normal. Coño, tampoco hay que complicarse mucho la vida. A ver. Un segundico. Claro, es que tengo muchas zonas cerradas con... Con la lava. Con las cascadas de lava estas que caen. Eso es jodido. Lo que debería, antes de explorar esto, es intentar cerrarlo lo antes posible y luego ya... A ver. Claro, tampoco sé si es por aquí o me voy a morir o qué. Vale. Y aquí igual. Cuidado, cuidado. Saltamos otra vez y nos enganchamos aquí. Saltamos otra vez, nos enganchamos aquí. Cuidado con este. Hacemos así para saltar. Hacemos así. Un segundo. Vale. Punto de habilidad. ¿Tengo mapa? No tengo mapa, de momento. Está ahí a la derecha lo que es el... El fragmento. Pues venga, vamos para allá a ver. ¡Oh, oh! Ahí, ahí. Y me muero. Y desde abajo. Tócate los huevos, macho. Voy a guardarlo aquí donde el mapa. Aquí escondidito. Para que no me toquen la moral. Ahí está. Partida guardada. Y vamos a pillar... A ver, el triple salto. Sí. Yo creo que ahora mismo es lo que más... Lo que más quiero. Venga, vamos a desbloquear el triple salto. Ahí está. Y uno menos. Luego este para que me reduzca el daño que me infligen. Que se lo voy a dejar para luego. Primero voy a pillar este, el de la llama cargada explosiva. Esto tiene que reventar la vida. Así que nada. Vamos a seguir. Venga. ¡Oh, oh! Falta un bicho de estos, ¿no? ¿Y ahora cómo voy a subir? Pues así, por ejemplo. Ni tan mal. ¡Ay! Espera, espera. Mapa, 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 mapa. Cuidado, cuidado. ¡Parta! Ven, ven, ven. ¿Y este bicho? ¿Qué coño? Se ha quedado ahí. Haciendo el estúpido. ¡Muere! Ahí. Un segundo. Pulsa ahí para entrar. A ver. Mientras luchaban por sus vidas entre los fuegos de Oru. ¿Qué pasaba? Viene Naru. ¡Mírale, macho! Dios. ¡Hala, hala, 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 hala! Le dice adiós. No, pero... No me digas que va a morir. Naru solo deseaba volver a ver a su hijo. ¡Oh, qué bonito! Vale, y acabo de entrar aquí. Que es otra zona. Hmm. Con cuidado, ¿eh? ¡Oh! Me descojono. Me faltan tres movidas de esas. Una de esas. He muerto 225 veces. Flipas. Llevo un 80% de juego completado. Me faltan muchos puntos de habilidad por el mundo todavía. Tantos que me van a sobrar. Flipas. Vale. Pues venga, vamos a ver. Eh, está habiendo más pillado, ¿eh? Ja, ja. Cuidado. Pero esa sí. Ja, ja. Me parto. A ver. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, oh! Cuidado. ¡Que cae! Bien. Súbete. Súbete. Cógelo. Muy bien. Cuidado con esta. Buah. No me mata eso y me mata otra cosa por otro lado. Me cago en la leche. Vale. Nos subimos aquí. Damos un salto. A ver. ¡No! Un segundo. Que puede ser que por aquí me deje algo. Porque pone que está por aquí la llave del mapa. Míralo. Míralo. Ya me la dejaba. Bien. Vale. Mapa completo. Bueno. Luego lo pondré. ¡Uf! A ver. Vale. Cuidado aquí. Miedo me da esto, eh. Vale. Parece una roca extraña. Ori. Estas piedras parecen inestables. Con mi luz quizá podremos usarlas para que la lava no se siga expandiendo. ¡Ah! Tengo que activarlo. Vale. Me creía que era disparar. Ahí está. Lava cerrada. Mmm. ¿Y ahora qué? ¿Se quita toda la lava con eso? ¡Ah! Amigo. Vas quitando zonas. Vale. 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 Y ahora si subo aquí... Mira lo que hay ahí arriba. Yo quiero subir ahí. ¿Pero cómo coño subo ahí? ¿Por aquí? A ver. Vamos a hacer la prueba. Sí. Por aquí, macho. Otra célula de energía. De lujo. Cojonudísimo. Vámonos. Que en esta zona creo que no hay nada más. Creo que no. Creo. Venga, vámonos de aquí. A la siguiente zona, por favor. Cuidado con el bichico este. Va a explotar aquí. Ahí está. Y me da puntitos. Para allá podré ir. O quizá me debería de centrar en ir a... Ah, mira. Esto está abierto también. Pues venga. Vamos a hacerlo ya. A ver. Que aquí hay muchas movidas, ¿eh? Aquí hay muchas movidas. Demasiadas, diría yo. Días. Y esto no parece que haga nada, ¿verdad? No, no tiene pinta. Vale. A ver. Hay que pasar por aquí debajo. Con cuidado. Así y así. Y ahora activamos esta movida. Y se mueven las plataformas. Perfecto. Vale. Lo tengo que activar otra vez, me imagino. Ah. Así, ¿no? O quizás no. Espérate, espérate. Vamos a activarlo otra vez. Ah. Vale, 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 vale. Vale. Pero de todas formas... Hostia, espérate. A ver. Bien. Vale, bien, 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 bien. Vale, esto es el principio. Hay que ir para el otro lado. Sí. Hay que ir para allá. Vale. Pues vamos para allá a ver que nos encontramos. ¿Esto qué es? Ah, para cortar la lava. Perfecto. Perfectísimo. Sí, señor. Sí, señor. Una cosa menos. Vale. Se abre otra puerta. De lujo. A ver, voy a... Debería activar el mapa lo primero. Vale, nos tiramos por aquí con cuidado. Nos metemos aquí y ponemos el mapa. Pulsa X para insertar el fragmento. Ala. Mapa activo. ¡Hostias! Grandote esto, ¿eh? Es grandote, macho. Flipas. Vale, pues vamos a ir de arriba abajo. Metiéndonos en todas las zonas que vayamos abriendo. Y demás. A ver. Vale, vamos a ir para aquí para abajo con cuidado. Aquí. Vamos a hacernos esta. Vale. ¿Y aquí qué debería yo hacer? Me tengo que cargar a este bicho. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Y ahora qué? ¿Para arriba? Eh. Sí, voy a subir arriba primero. ¿No se abre? Ah, vale. Que esta no se abre. A no ser... Oh, fuck. A ver. Con cuidado, ¿eh? ¿Se habrá abierto? No. No se abre así esta. Mmm. Fuck. No pasa nada. ¡Ah! Ah, que me deja aquí. Venga, ahora hay que guardar cuando llegue allí, ¿eh? Lo primero que voy a hacer. Ahí. Muy bien. Vale, abrimos esa. Y ahora quizá debería irme hasta el final. Vale. ¿Alguno? Venga. Vale, llegamos aquí a esta zona. A ver. Me tendré que cargar a todos, supongo. Uno menos. Vale, dos menos. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Rotos todos, no? ¿Se tiene que abrir? Sí. Se abre. Perfecto. Perfectísimo. Ahora rompemos esto para abajo. Ahí está. Otra cosa menos. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Vámonos. Me voy a ir ahora para el de la izquierda. ¡Ah! Cuidado, cuidado. ¡Aparta! ¡Joder, tío! Aquí, ¿no? Sí, aquí, aquí. Y ahora aquí, ¿cómo llego? Así. Así, como un fenómeno. Vamos para adentro. ¿Y qué tenemos por aquí? A ver. Cuidado, cuidado. Cargamos al bichico este. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Que lo puedo romper o algo? No entiendo. A ver, un segundo. ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo! Muy bien. Cojonudo, ¿eh? Otra vez desde aquí. Tenía que haberlo guardado. ¿Será posible? Vamos a guardar aquí. No vaya a ser que tengamos movidas. Vale. Pues no sé si eso se puede romper o no. La verdad que no tengo ni idea. Vamos a bloquear esto. ¡Anda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Casi muero, eh! A ver, a ver. Sal, sal, Ori, por Dios. Échala para acá un poco. ¡Cuidado, cuidado! A ver. ¿Y ahora hay que moverlo esto, supongo? Hay que tirarlo. Llevarlo para acá, puede ser. Hostia, es que mal. Voy a morir. No quisiera. Venga, corre. Muévelo. Corre, 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 corre. ¡Corre! Déjalo ahí. ¡Uf! ¡Joder, chaval! Flipas. Lo tiramos aquí, ¿verdad? Efectivamente. Se bloquea todo y tal. De lujo. Otra zona menos. Eso sí, tengo que acordarme de guardar. Se desbloquea otra por ahí. Esto es largo, ¿eh? Esta zona de la lava es larga de pelota, macho. Vale, vamos a subir y nos vamos. ¡Oh! Bueno, por lo menos se ha guardado ahí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vámonos. Tengo que ir ahora. Voy a ir abajo y a la izquierda mismo. Para acá, para acá. Cuidado, cuidado. Vale, nos metemos aquí y aquí guardo. ¿No puedo? No me deja guardar. Ahí. Rompemos esto. Sabía yo que se rompía. ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Oh! ¡Un fenómeno, sí señor! ¡Corre, corre, 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 corre! Sal cagando, hostias. Subimos por aquí. Cuidado con el bicho este que nos quiere joder. ¡Ay! ¡No me lo puedo creer, tío! Venga, escupe. Ahora, ahora, ahora. Muy bien, coge vida. A ver. Vale, aquí... Aquí hay que hacer esto otra vez. ¡Oh! ¡Qué putadón de sitio, macho! La virgen. Vale, abierto. Abiertísimo. Y ahora me abrirá otra zona, ¿verdad? Debería. Ahí está. Ahí está. A ver. Vale, aquí no creo que haya nada. No, no tiene pincha. Vámonos. Vale. ¡Oh! Bien, llegamos. Menos mal. Venga. Vamos a guardar aquí, que no me fío. Total, no cuesta nada. Y ahora nos vamos a ir al de la derecha. ¡Aparta! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! Llego justo. Bien. Vamos a entrar aquí. Y voy a guardar otra vez. Vale. Esta zona tampoco tiene nada, parece ser. Cuidado, cuidado. ¿Esto qué es? ¿Hay que romperlo o algo? No entiendo. No entiendo. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Joder. Estoy estúpido. Vale, 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 vale. Esto es lo que hay que hacer, básicamente. Cuidado, cuidado. ¡Aparta! Muerte estúpida, como siempre. No podía faltar. Vale. Vale, muerto. Y vamos a esto. Que va subiendo, ¿verdad? Sí. Va subiendo, macho. Y ahí abajo eso lo voy a coger luego también. Bien. Oh. Uf. Hostia, chaval. Flipas. Poca broma, ¿eh? A ver. Vale, ¿qué hago? Voy para arriba mismo, ¿no? Sí. Vamos a ir por aquí para arriba. A ver. Tenemos aquí una piedra. Lo que no sé es si... Si la puedo mover o tiene que ser desde el otro lado. No, tiene que ser desde el otro lado, macho. Joder. Cuidado, cuidado. Hacemos así. Y de lujo. Tiramos la piedra. ¡Uf! Que me da. El cabrón. Vamos a ver. La ponemos aquí. La tiro para acá. A ver. Ahí está. Ah, y ya estaría. Perfecto. Perfectísimo. A ver. Voy a caer aquí. Y rompemos esto. Son unos cuantos puntitos que no vienen nada mal, la verdad. Ahí está. Y nos vamos de aquí. Vaya, hombre. Vámonos. ¿Guardo antes de ir a otra zona? Yo creo que sí debería guardar. Vamos a guardar por si acaso. Que no cuesta nada. ¡Ay! A ver. Vale, para acá. Vamos a pillar esto que nos dé vida. Y ahora entramos aquí. Otra zona más. A ver. Vale, voy a ir primero por la zona de abajo, yo creo. Esto se rompe. No. Ya, chaval. Qué zona, eh. ¡Hala! Macaco muerto. Uf. Dame esto. Y clavamos esto aquí. Ahí está. No me esperaba esto, eh. Me han pillado por sorpresa completamente. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Oh, Dios! ¡Hala! No entiendo. Ahí, 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 ahí. Uf. Joder, chaval, qué fuerte. Y aquí abajo, ¿qué hay? ¿Cosas? Supongo. Cuidado con este. Y hasta que no me mate no se va a ver a gusto, macho. De verdad. Ay, que esto también me quita vida, es verdad. Y ahí abajo, ¿cómo voy? ¡Ah! Así no. Buah, tengo que hacer esto otra vez, por no guardarlo. Voy a guardar aquí. Y vamos a ver aquí abajo. Si podemos hacer algo. ¡Hostias! ¿Cómo cojo eso, macho? Igual es cuando la apague. Yo estoy haciendo aquí el estúpido. Que también puede ser, eh. No lo descartemos del todo. Mira, mira, mira que viene pasado. Pasado de lujo. Ahí está. Ah, no, uno más. Ahí está. ¡Hala! Una cosa menos. Ahí está, muy bien. Perfectísimo. Ahora sí lo puedo coger. Vale, perfecto. Vámonos. A ver, no me he dejado nada, ¿verdad? No. Vale, pues me voy a meter ahí a la derecha. A ver qué hay. Voy a guardar. Y nos metemos aquí. A ver. A ver si puedo meterme allí. A ver. Hostia, ¿no puedo subir ahí? Debo de poder subir, digo yo. Aquí. Aquí. Aquí, aquí. Que además hay otra de estas, macho. Vámonos. Guardamos aquí. Vale, este dispara al rayo. Cuidado. La madre que te parió, cabrón. Mal. Muy mal. Vale. Por lo menos entramos aquí. Vamos a avanzar así un poquito. A ver. Llega lo complicado. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado ahí? El problema es... ¿Qué? Hostia, estás jodida, ¿eh? Vale, voy a guardar aquí. Ahí. No sé lo que hay que hacer aquí, macho. No lo sé. No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. Cada vez que haces eso, mueres. Míralo. No sé cuál es la técnica milenaria. Ah, joder. Estoy haciéndole estúpido, macho. Ahí está. Joder. Qué manera de hacer el tío. Primo, ¿no? ¿Y esto qué hace? Ajá. No, 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 no. La he liado, la he liado. No pasa nada. Sí. No. Ahí está. Anda. Pero ¿y cómo cojo esa movida? ¿Será luego? ¿Cuándo haga la cosa que haya que hacer aquí? No sé lo que acabo de hacer ahí. Venga, vamos a usar la luz de Shane. Otra cosa menos. Ahí está. Muy bien. Mire, tenemos ahí otro puntito. Esto se va vaciando, parece ser. Lo cual está bien. A ver, ¿se habrán desactivado los rayos? No, tío. ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo coño cojo esto? No sé cómo coger eso. A ver. ¿Será por el otro lado? Espérate. Pon la piedra ahí. ¿Por aquí entrará o algo? No. ¿Cómo entro ahí, tío? ¿Cómo entro ahí, macho? Tiene que haber una forma de entrar ahí. ¿Pero cómo? Igual no se puede hasta que esté esto completamente... No, ahí no entro ni de coña, vaya. Pero quiero coger eso. Pues lo he cogido. Vale. Pues de lujo. Por lo menos me lo llevo. Ala. Una cosa menos. A ver. Vale. Vamos a pillar esto. ¡Cuidado con el rayo! ¡Ay! La madre que lo parió. ¡Uf! Vale. Otro punto de habilidad. De lujo. Vámonos. No me mates. No me mates ahora por tus muelas. Vámonos de aquí. Vale. Voy a ir ahora allí abajo a la izquierda. A la izquierda. ¿What? Espera, espera. Voy a guardar aquí antes de nada. A ver. Vale. Por aquí. Por aquí. Corre. Y pillamos esto. Y ahí abajo ahora se puede ir. Lo que no sé si se podría ir también por aquí abajo a la derecha. Voy a guardar aquí por si acaso. Sí parece. Míralo. A ver. Guardamos aquí. No por nada, sino porque voy a guardar en todos los lados para un logro. Toma. Impacto total. Me parto. Ah, estos serán para subir los bichos estos. O no. Aunque también se puede subir con otros métodos. Ahí está. Venga. Vamos para acá abajo. A ver. Que no me salte yo nada. Oh, no. Un bicho de estos. Asqueroso. Joder. Qué tensión. Vale. Muerto. Y me caigo por aquí. Sí. Vale. Vamos a probar primero aquí. Nu. Lo guardo aquí por si acaso. Vale. De lujo. Muy bien. Pillamos esto. Y nos vamos. Para acá. Sí. Vale. Vámonos para acá. A ver. Pulsa tal para entrar. ¿Y ahí abajo habrá algo? No tiene pinta. Venga. Vamos a entrar. Y esto parece zona final, ¿verdad? No hay mapa. O sea que sí. Debo interpretar que sí. Hostia. Mira el corazón como arde. Je. No te digo nada. Venga. Pulsa X para escuchar a Shane. Venga. El elemento de calor está a nuestro alcance. Si restauramos los elementos, podremos deshacer los efectos de su ira. Pues venga. Ahí está. Oh, fuck. ¿Qué debo de hacer? Debo salir cagando hostias. Logro reavivar. Hay que huir. Restaurante el elemento de calor. Vale. Uf. Aquí no puede entrar el bicho, claro. Ahora me va a perseguir con todas sus ganas. Uf. Joder. Estoy haciendo esto de coña, ¿eh? No. Uf. Chaval. No te digo nada. ¡Hala! Perdonar por la concentración, pero es que esto es poca broma, chaval. Uf. Cuidado con el pirañoide. Vale. Hostias. Corre, 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 corre. Sube, 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 sube. No. No me mates. Uf. ¿Ahora qué? Voy a morir. ¿What? Tenía que haberlo guardado ahí. Joder. El fallo más estúpido, macho. Corre, corre. ¿Y ahora esto para qué? ¿Para qué? No entiendo. No sé lo que hay que hacer ahí, la verdad. Aquí está lo jodido. Es que no te indica esto para dónde te tienes que desplazar, tío. Corre, corre, corre. Corre, levántate, por favor. Y ahora viene Naru y lo salva. Es que me juego algo. Me juego algo. Ah, no. No tiene pinta, no sé. El árbol del espíritu está cerca. Es nuestra única esperanza. Vamos, Ori. Después de lo que llevamos pasado, no te quedes ahí, por Dios. Corran. El árbol del espíritu está cerca, solo nos falta un paso más. El bosque de nivel volverá a vivir. No, no, no. No me digas que se va a la zona final. Ah, vale. Hostias. Qué jodido esto. ¡Naru! Está aquí. Sal de ahí, por tus muelas. Corre, corre, rescata a tu bebé. Rescátalo, por Dios. Oh. Ten piedad, por Dios, que también es madre. Bueno. Adoptiva, pero es madre, al fin y al cabo. Su bebé. ¿Logro? Amor. Te reuniste con Naru. Oh. Qué bonito. Ten piedad, hombre. Mira. Da pena, también. O sea, que este pájaro realmente malo no es. Estaba defendiendo a sus crías nada más. Yo me creía que era un ser oscuro, maligno o algo así. Corre, salva tu huevo. Se lleva la luz. Se incendia el bosque. Lo va a poner. Lo va a poner. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero me he pasado el juego. ¡Oh, qué pena! ¡Qué triste! ¡Oh! ¿Me acabo de terminar el juego? ¡No me imaginaba que eso fuese a ser el final! ¡Oh, qué bonito, macho! ¡Lo que no sé si me dejará explorar! ¡Oh! ¡Mírale con su... ¡Anda! ¡Anda! ¡Ha salvado a la cría! ¡Oh! ¡Me lo he terminado! ¡Me cago en la leche que le han dado! ¡Yo quería explorar más! ¡El viaje termina! ¡Completaste el juego! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Ahora que yo no sabía que eso era el final... ¡Oh, tío! 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 Tío, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Muy bien. Muy bonito, sí. Un juego que me ha marcado, sin duda, ¿eh? ¡Sin duda! ¡Oh! 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 Y aquí se acabó. Lo que no sé si podré... A ver... Vamos a comprobar una cosa. Monteoru 88%, 9 horas y 13 minutos 11 células de energía y 13 de... O sea, 11 células de salud, 13 de energía de estas Sí, como se llame A ver Voy a cargarlo un segundo Vale, me quedo aquí Pero si yo quiero irme de esta zona, ¿podría? A ver Sí, sí puedo irme, sí Sí puedo irme Me ha encantado el juego, lo diré una y mil veces Y qué más deciros, qué más deciros Pues nada, poquita cosa más, gente Estaremos por aquí con más jueguecitos, más cosillas y demás Nada más que deciros Un placer estar aquí como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí detrás Y nos veremos muy prontito Chaito, gente Y nada más, gente Hasta aquí, nos lo hemos terminado por fin Un juego precioso que me ha encantado Tanto gráficamente como por su diversión Su historia, etcétera Me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado un montón Y nada, como digo, repito Os traeré un episodio extra Que se vendrá en unos días Completando un sitio opcional del juego Que hemos visto en capítulos anteriores Pero que nunca me dio por revisarlo a fondo Ni entrar, ni nada de nada Así que nada, esperadlo Que en breve lo tendremos por aquí Y nada más Espero que os haya gustado este capítulo final De Ori and the Blind Forest Seguiremos en breve con otras series Y demás cositas Y nada más Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo De verdad que sí Y nada, os dejaré mi canal de Twitch En la descripción como siempre Para que si queréis pasaros por ahí Me pilláis en directo Nos pasamos algunos jueguecillos juntos Y demás Nada más que contaros Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Chavaletes Gracias.